Hoy vamos a hablar de todos esos residuos de los artefactos eléctricos y electrónicos. Es importante que conozcamos esta información para nosotros también aportar a nuestro medio ambiente. Muchas veces no nos damos cuenta de todo el daño que le hacemos con algunas de nuestras acciones. Hoy tenemos que prestarle bastante atención a este tema. Para ello ya me encuentro con Beatriz Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Beatriz? Felita, gracias. Ya te estábamos extrañando. Sí, gracias. Hoy vamos a aportar un granito más de arena para cuidar a nuestro medio ambiente. Este espacio está dedicado para ello y esperando que todos nos presten la debida atención porque la verdad es que los artefactos eléctricos son de nuestro uso de día tras día y muchas veces no sabemos cuánto daño le puede estar haciendo a nuestro medio ambiente. Exacto. Sí, es un tema bastante importante y como tú ves está toda una clasificación diferente por eso se llaman RAES, residuos de artefactos eléctricos. Se refiere a todo aquel equipo, artefacto o juguete que haya tenido el enchufe para funcionar o pilas. A todo eso le llamamos, puede ser un teléfono, un control de remoto, un juguetito de control remoto que los chiquitos a veces tienen, pero que luego de usarlo no sabemos qué hacer. Lo desechamos como si fuera un residuo cualquiera. Exacto, entonces hay que tener cuidado con eso porque la diferencia es que estos equipos o aparatos en su estructura, muchos tienen metales pesados, muchos tienen sustancias tóxicas porque por la misma estructura que se trabaja. Entonces si se descarta con los demás residuos son los que generan mucho más daño, mucho más contaminantes al medio ambiente y es por eso que hay que tratar de recuperarlos. Genial, entonces estamos hablando de todo tipo de artefacto que ha tenido contacto con el enchufe o si no que ha sido utilizado bajo pilas. Genial. Ahora, a partir de esta información y que tú nos comentas que puede tener una serie de componentes que le hace daño a nuestro medio ambiente, ¿cuál es el daño que le hace al medio ambiente? Mira, detrás de los RAE o del manejo correcto de los RAE tenemos uno que es el tema básico, es el tema de contaminación. Como te decía, hay muchos equipos que contienen plomo, por ejemplo, plomo o cadmio o una serie de metales que son pesados y que no se pueden, los metales no se degradan, no se biodegradan. Por lo tanto, son los que van a constituir mucho más contaminación al medio ambiente cuando tienen contacto con el agua o cuando algunos, en el caso extremo de algunos como el mercurio, por ejemplo, que al tener contacto con el calor, con el calor, con un poquito de elevación de temperatura, se vuelve un componente mucho más tóxico y sale a la atmósfera, ¿no? Entonces, ya sea por el agua, ya sea en el mismo suelo o en el aire, se contamina el ambiente. Por un lado, la contaminación por los materiales que estos contienen. Y por otro lado, también es un tema de un concepto de rehuso también, ¿no? Porque si tú agarras un equipo de estos que ya no se utiliza para lo que originalmente sirvió, se puede reciclar y se puede volver a conseguir materia prima para otros componentes, ¿no? Pero de una manera especial. Eso sí, realmente no lo podemos hacer como si reciclaríamos botellitas en casa, ¿no? Eso es diferente porque eso lo podemos hacer manualmente. En cambio, en este caso, tiene que hacer una empresa o una industria que tenga especialmente desamblarlo y luego sacar los componentes, los metales, que es un trabajo más técnico. Genial. Ahora, detrás de cámaras también estábamos hablando que muchas veces la forma de desechar estos artefactos es vendiéndoles a las personas que revenden artículos ya utilizados, más conocidos como la cachina. ¿Quién no ha visitado la cachina y a observar unos que otros artefactos? Pero estos artefactos muchas veces están en el sol y el hecho de que estén ahí en el sol hace que también le estén emanando algunos tóxicos. Exacto. Eso es importante porque nosotros todavía, como decíamos, tenemos esa cultura, ¿no? Todo lo revendemos. Así te den cinco soles un cargador. A veces muchos tenemos cargadores de celulares que ya hemos cambiado, que hemos perdido. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vendemos por cinco soles por un costo más mínimo, pero lo dejamos en las ferias, en las cachinas. Y no nos damos cuenta que el costo que vamos a pagar luego es ambiental. Claro, las personas hacen un negocio de esto, pero realmente esos materiales expuestos en el sol durante el día están emanando gases tóxicos. Las mismas personas que están incluso en contra de su propia salud y el medio ambiente. Pero, como dices, es poca la información que se tiene, ¿no? Sí. Y ahora, a partir de que de repente ahí algunas personas dicen, uy, entonces no estaba haciendo bien, de repente vendiéndole a otra persona. ¿Cuál es la manera correcta para desechar estos artefactos? Mira, lo correcto sería tener un contenedor especial para estos, en casos de tener almacenándolos, porque realmente todavía en nuestro entorno no hay, digamos, una recolección diaria de este material, no hay todavía el problema. Nosotros tenemos ya trabajando con la municipalidad, por ejemplo, la provincial de Huancayo ya está trabajando el tema de la recolección de los RAE hace varios años atrás y están haciendo una gran campaña, justamente ahora este próximo mes de octubre. El 11 de octubre se está haciendo la campaña grande de los RAE y seguramente ya desde la próxima semana se empieza con toda la difusión. Nosotros en la Plaza Guamamarca se hace la recolección y lo que se hace para incentivar a las personas a traer sus equipos, sus materiales ya en desuso, es dándoles a cambio, les van a dar pues algún incentivo, les van a dar vales de consumo, les van a dar bolsitas de tela. O sea, lo que hace la municipalidad es promover que la gente lo haga. Recuerda que hay que cambiar un chip en las personas, ¿no? La gente a veces, yo te doy pero que me das. Ajá. Y algunos, este, incluso es una cuestión de apego, ¿no? O sea, tienen una televisión viejita y la tienen en casa. Claro. O una impresora que no funciona, la siguen teniendo y la siguen teniendo, las guardan, no sé, hay gente que tiene espacio. Pero el tema es que deberíamos tenerlas en un, no tenemos un contenedor, pero podemos guardarlas en una caja, en casa, en un sitio donde no haya sol, donde no esté contacto con el agua. Ya. Y luego, pues, en esta campaña traerla, ¿no? Genial. Van a haber algunos puntos de acopio que yo sé, seguramente ya nos van a decir dónde. Ya nos van a estar informando, ¿no? Pero, bueno, es sacarlas ese día y llevarlas, ¿no? Encima van a ganar un incentivo de algo, pero van a poder hacer un uso correcto y un manejo correcto de esos residuos, ¿no? Perfecto. Entonces, para todas las personas interesadas, este 11 de octubre en la Plaza One One Marca se va a estar realizando esta recolección de todos los productos RAE. Ahora, si ustedes de repente en casa dicen, no, pero yo no tengo nada que no me sirva, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces, hay que darle una revisada. De repente hay algún equipo. Cables de las computadoras, por ejemplo, ¿no? Incluso puede traer los juguetes de los pequeñitos que han tenido el control remoto, las pilas que ya también se pueden traer ahí, televisores, licuadoras. Hay siempre cositas antiguas que tenemos o están en desuso. Sí, hay que desecharlas. Exacto. El hecho de que de repente alguien tenga todas estas cosas almacenadas en algún lugar, al aire libre, con el sol, como le comentábamos, con la lluvia, ¿también puede ocasionar daños a nuestra salud? Claro que sí. Mira, es el caso puntual, el tema de las refrigeradoras, sobre todo las antiguas. También hablamos un poco sobre la tecnología antigua. Las refrigeradoras y los congeladores, por ejemplo, incluso los conservadores de comida, que algunas tiendas tienen, tienen un gas que es el que se encarga de conservar, de refrigerar los alimentos. Este gas, llamado también un CFC, es el que es el que se encarga de conservar la temperatura adecuada, pero cuando este tiene contacto con el sol, libera iones de cloro al medio ambiente y esos son justamente los causantes del daño al ozono, a la capa de ozono que todos conocemos. Entonces, por ejemplo, recomendar que estos equipos no deberían estar en contacto con el sol. Yo imagino que eso se les indica cuando compran, ¿no? Pero de todos modos hay gente que cuando compra estos, como decíamos hace rato, los señores que venden reciclado y compran esos equipos, pues lo hacen a cambio monetario, pero no le hacen el manejo correcto, ¿no? Entonces lo mejor sería, lo ideal sería guardarlo en la medida que se pueda, pero luego llevarlo a la campaña para que se destine correctamente. Así es. Bueno, hemos aprendido hoy de esta entrevista que debemos de darle un tratamiento correcto a estos desechos que tenemos en casa de estos artefactos, tanto eléctricos como electrónicos. Ya saben, este 11 de octubre están todos invitados para que puedan traer cada uno de esos artefactos que ya no utilizan a la Plaza Guamamarca. Muchísimas gracias por haber venido, Beatriz. Un gusto siempre tenerte aquí en Entre Gente y saber que de alguna u otra manera estamos aportando a nuestro medio ambiente. ¿Algo más que acotar? Bueno, ninguno, claro. Yo, como siempre, agradecido porque ustedes están promoviendo este tema y bien, que el 11 es la gran campaña y que seguramente antes se van a indicar algunos otros puntos de acopio donde se puede ir llevando, ¿no? Y trae. Genial. Entonces vamos a ir a sacar el televisor viejo que tiene Pierito en su sala para llevarlo a la Plaza Guamamarca. Muchísimas gracias por haber venido, Beatriz, una vez más. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial. No se muevan.